Cuba Información El 1 de mayo se celebraba en Ginebra el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que se somete a los diferentes estados del mundo. En el caso de Cuba, los números batieron récord. Nada más y nada menos que 454 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo aportaron datos que avalan los logros de Cuba en las diferentes categorías de derechos humanos, especialmente en los llamados derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales. Este apoyo generalizado, tanto de ONGs como de gobiernos de los cinco continentes, desató inmediatamente la ira de la ultraderecha cubanoamericana de Estados Unidos y los medios de comunicación que controla, comenzaron a hablar de fraude, incluso de que el gobierno cubano había pagado a esas ONGs. Tanta alabanza al régimen de Castro despertó las sospechas de muchos investigadores, decía el nuevo Gerald de Miami. Pero ¿quiénes son estos investigadores? Son los representantes de UNIT NATIONS WATCH, una ONG con sede en Ginebra que curiosamente es patrocinada por el Congreso Judío Mundial. Según Wikipedia, esta ONG centra su trabajo en lo que denomina el tratamiento discriminatorio mundial hacia Israel y en la defensa de los intereses de Estados Unidos en la ONU. Y es que frente a los informes de 454 organizaciones, la prensa de Miami y sus diarios y televisiones aliadas en otros países, para poder atacar a Cuba en materia de derechos humanos, tuvieron que recurrir a esta organización tan neutral e independiente. Tan neutral e independiente que se dedica a respaldar los crímenes de los dos Estados que más asesinan, torturan y agreden a otros países de todo el mundo. Es decir, apoyar a los mayores violadores a escala planetaria de los derechos humanos.